Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 wow, suscríbete Muy buenas a todos, aquí Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pac-Man No Ay ay ay, ay ay ay, whoop it Ay ay ay, miramos ahí, miramos ahí Ay ay ay, ay ay ay, miramos ahí Ay ay ay, ay ay, que están ahí Ay ay ay, que están ahí Ay 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 ay, miramos ahí Ay ay ay, miramos ahí Vamos, vamos, vamos Uy, uy, uy que están ahí Uy, uy, uy que están ahí No, 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 la bota, la bota, la bota No, 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 ahí no No, 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 no Ahora, 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 vamos, 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 vamos No, 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 cuida Cuida No puedo escaparme, no, 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 no Uy, 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 ese Uy, 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 uy Nooo, cuida, cuidao Ay, 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 ay Escapa, escapa ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Sube, 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 sube ¡No, no, no! ay ay ay, se me he liado cuidado, cuidado que están ahí ay 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 ay, que me coge vamos, vamos no, 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 para allá, no, 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 no no suscríbete, suscríbete suscríbete a Cat Gameplay suscríbete, dejame un like suscríbete a Cat Gameplay wow, 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 wow suscríbete suscríbete, suscríbete suscríbete a Cat Gameplay suscríbete, dejame un like suscríbete, suscríbete 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 a Cat Gameplay, suscríbete y déjame un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow 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 suscríbete